La compra de viviendas sigue siendo una de las metas primordiales de muchas personas. Nos acompaña Marlene Suárez Guevara, corredora de Premier Stubbies International Realty, que representa el mercado de viviendas de alto valor, o nos hablará sobre el mercado de bienes raíces en general. Marlene, gracias por estar con nosotros. El mercado de lujo, hay un mercado importante en el suroeste de la Florida que representa esas propiedades que tienen un valor entre los 500 mil y el millón de dólares. Vamos a hablar de eso más adelante, pero primero cuéntanos de los rasgos de mejorías que registra el mercado de bienes raíces. En este momento los indicadores están enseñando un 180% de mejoría desde el decamiento, desde que se cayó el mercado. ¿80%? Más o menos. Es un indicador importante que demuestra que nuevamente esto está tomando más fuerza en comparación con lo ocurrido años atrás cuando empezó la caída del mercado. En la caída del 2008 afectó mucho, mucho los mercados, no solamente de casas económicas, pero de casas lujosas igual. Ahora en estos momentos estamos viendo que no importa el sector si es en casas chiquitas o casas de mansiones. Todo hay. Hay de todo un poco y para todos. Y hay oportunidades también. ¿Cuál es el desafío más grande para las personas que están buscando comprar una casa? Encontrar la casa, porque el mercado está tan rápido que las casas se venden antes que salgan al mercado. Y los impresionistas que vienen de otros países están comprando casas en efectivo, que afecta mucho al comprador normal que tiene que buscar financiamiento. Ahora hablemos entonces de esas propiedades de lujo. Mencionábamos antes que están en el rango del medio millón al millón de dólares. ¿Hay inventario disponible en el momento en ese tipo de propiedades, especialmente aquí en el suroeste de la Florida, que es un punto paradisiaco para esas personas que tienen esa cantidad de dinero? Hay inventario, pero lo que está pasando es que el inventario que queda ahora en este momento son las casas que son menos agradables. Y los compradores que vienen ahora con ese tipo de dinero quieren lo mejor y lo más caro. Y cuando ellos piensan que encontraron una buena oferta, entonces ahí es cuando se quedan. Porque tener medio millón o un millón de dólares en el bolsillo, no hay que pensarlo mucho. ¿O cómo se maneja ese tipo de transacción? Es más o menos lo mismo. La diferencia es que ellos son muy específicos de la ubicación, donde están y más o menos las terminaciones del interior de la unidad. Se aproxima la llegada de la temporada alta. ¿Es en ese periodo en donde se comercializan más este tipo de propiedades que representan un ingreso importante? Exactamente. En ese tiempo de diciembre a abril es cuando se mueven más las casas en el precio de medio millón a un millón. Regresando al mercado regular, ¿estamos en un mercado de compradores o de vendedores? De vendedores. Ha cambiado el mercado de vendedores. El que tenga una propiedad entonces ahorita y la quiera colocar en el mercado es el que tiene los huevos en su canasta entonces. Sí, sí. Para poder decir, esta es mi propiedad y yo la puedo vender bajo estas condiciones. ¿Le sirve o no? Tómelo o déjelo. Y tenemos ofertas, no una, pero tres o cuatro en una propiedad. Y ellos saben que pueden aguantar y esperar hasta que venga la mejor oferta. ¿Qué debe hacer brevemente una persona interesada en comercializar su propiedad? Bueno, lo mejor que hace es contratar a un agente que le pueda representar y pueda poner su casa en todos los... Que la pueda vender bien y la pueda promocionar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Para poderla comercializar. Muchísimas gracias, Marlene. Recuerden, esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite ahora mismo a latinos.tv, que siempre tiene recursos de interés para todos. Ahora conozcamos que tienen las chicas en el calendario comunitario que están muy contentas. El rosa está de vuelta, así que lo invitamos a que marque en su calendario y participe en la segunda fiesta anual del Physicians Regional Healthcare System. Nosotros queremos que usted celebre con el rosa, porque esta será la clave para la cura. La fiesta se cumplirá a beneficio de la organización Cancer Alliance of Naples, mejor conocida como CAN, este próximo jueves de 17 de octubre desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 9 de la noche. La cita será en la ciudad de Naples en Saks Fifth Avenue. Si usted quiere comprar sus boletos o tener mayor información, 239-582-7861. Lo invitamos a participar en la caminata de la Sociedad Americana de la Lucha contra el Cáncer que se realizará este sábado 12 de octubre con el eslogan Pasos Grandes contra el Cáncer de Pecho. La caminata tendrá lugar en el Cambio Park, también de la ciudad de Naples, a partir de las 9 de la mañana, este sábado 12 de octubre, y todos están invitados a formar parte del equipo de latinos. Recuerde, usted puede participar, es completamente gratis, y Gaby y yo las estamos esperando para que caminen con nosotros, se pongan sus tenis y puedan caminar por esta buena causa que es tan importante para nosotras, ¿verdad que sí? Así es, muchísimos eventos en la comunidad. Fíjate, yo tengo, I have a new teacher of English. ¡Oh! ¡Sí! Bueno, ustedes no se pueden perder esta entrevista, porque cuando regresemos estaremos hablando con este señor, por favor, close up, señor director. Un close up, ¿tú sabes lo que es un close up? Do you know what close up is? Close up. Close up, aquí. Ok, ahí está tu close up, tú vas a mirar exactamente allí, porque él forma parte de los 7 solteros más codiciados por la revista Gold's Your Life, y aquí nos va a contar todo, no solamente en inglés, también en español le hará una invitación muy importante a Gaby, quien la tiene practicando desde hace como 8 días aproximadamente. ¡Vaya a mente!